Fue mucho trabajo, fue ya un trabajo de diciembre, después de saber la clasificación ya la dirigencia encabezada por nuestro presidente Fernando Chávez ya se puso en campaña en trabajar, teníamos un carpeta a Tobar, a dos delanteros más que se han consagrado en el fútbol boliviano, le teníamos a Maxi a dos más y bueno, que hemos conversado con cada uno de ellos, le hemos demostrado el proyecto, la idea, fue pasando los tiempos, luego se sabía el interés que tuvo varios equipos por Tobar, también por Maxi, creo que fuimos convencerle a nivel dirigencial, a nivel cuerpo técnico y bueno, gracias a Dios han aceptado la propuesta que le hemos dado a nosotros y hoy estamos contentos con la llegada de ellos que se han atado muy bien al plantel. Estos fichajes de Núñez y Tobar venían así en combo, la idea era el combo Núñez-Tobar que también lo hicieron en el Nacional Potosí los últimos años o se fueron dando las cosas durante las negociaciones para que llegue primero Maxi y hoy día Tobar ya está en Cochabamba. Hola Neto, ¿cómo te va? Buenas noches. La verdad que la propuesta trató primero Tommy, Tobar, pero después de nosotros apareció muchas ofertas, creo que se iba cayendo poco a poco y hemos ocupado nuestro tiempo y hemos viralizado el tema Núñez. Creo que al cerrar Núñez se fue cayendo también la posibilidad de que Tobar pueda irse a La Paz y el día entre el viernes y sábado Tommy tomó la decisión de estar con nosotros, pero fue mucho trabajo, la verdad casi unos 20, 22 días de trabajo constante, de llamada, de poder seducirle con la institución, con la ciudad, pero hoy ya contento con verle acá a Tony a cenar con nosotros, Maxi llegó, se adaptó muy rápidamente, la verdad apuntamos a grandes cosas, esto es día a día, pero nosotros nos pone muy felices de contar con dos jugadores muy importantes que se han consagrado la temporada pasada. ¿Cuánto más, profe, para este momento de fichajes y mercados que se está moviendo tan intensamente en nuestro país? ¿Qué más necesita para seguramente marcar la diferencia y llegar a los objetivos? Estamos trabajando, hay la posibilidad de traer un volante más, la posibilidad de un sub-20 más, ¿por qué no dos? Y ver la posibilidad de traer dos sub-23 para tener por lo menos dos por puesto, tres por puerto, ya que tenemos las reglas muy claras que esta temporada van a tener que jugar 90 minutos, un sub-20, un sub-23 y queremos contar con jugadores que tengan la capacidad para jugar a alto nivel. ¿Y cómo ve eso, profe, esta decisión del sub-20, sub-23? ¿Le causa risa, profe? Y la verdad, un poquito complicado porque es una regla que de repente al jugador le saca del hambre de gloria de conseguir algo deportivamente y lo asistía en un lugar de confort. Pero el trabajo nuestro también es potenciar jugadores. Me pasó a mí con Magallanes cuando llegué a la U de Vinto, ya lo tenía registrado yo y lo fuimos empujando poco a poco y él terminó jugando por capacidad. Y gracias a ese esfuerzo hoy está en la selección sub-23. Y complicado, no lo vamos a mentir, complicado, pero es la única manera también de poder cambiar nuestro fútbol, poco a poco, veremos que esta regla que está dando la federación de futa futuro. EGLE SPORTS